Señor Presidente, entiendo el planteo y los comentarios que se han hecho aquí y yo pertenezco a la provincia que tiene la mayor coparticipación per cápita del país. Y lamentable y tristemente, esto hay que decirlo, la coparticipación al gobierno de Gildo Infrán le sirvió para tener a todos los formoseños pobres. Le permitió darse el gusto de que no ingrese la inversión privada a Formosa. Entonces también, ¿de qué manera se le exige a las provincias, por ejemplo en el caso de Formosa, la titularización de las tierras fiscales? Se da el lujo de no entregar los títulos de propiedad. Entonces, obviamente, ¿qué garantías puede tener cualquier persona que quiera invertir en la provincia de Formosa cuando no tenés la primera garantía que es la propiedad privada? Y todo eso fue por culpa de la coparticipación. Lo que debería haber sido una herramienta fabulosa para el desarrollo formoseño, se terminó convirtiendo en la guillotina de todo un pueblo. Entonces también, todo el esfuerzo de las provincias centrales, que termina traccionando hacia una provincia como la de Formosa, a la cual no se le exige nada. Y con tal perversidad que lo único que ha servido es detenerlos a todos rehenes y sometidos al poder de este eterno gobernador que cambió la Constitución. Es el combo perfecto para que ningún formoseño pueda prosperar en esa provincia. Por eso se terminaron yendo 120.000 formoseños en 30 años. Entonces la cuestión aquí que dejo planteada es qué se le exige a las provincias que reciben esa coparticipación y tienen todas las posibilidades de desarrollarse, ya que Formosa tiene 2 millones de hectáreas agrícolas. Solamente se están sembrando 100.000 hectáreas. Solo el 5% del potencial. Repito, ¿quién va a querer invertir en un auto sin papel? Y nadie compra un auto sin papeles. Eso es Formosa. Mismo de la generación de energías renovables, Formosa no adhiere a la generación distribuida. Tenemos grandes chances de poder generar energías renovables, ya que estamos sobre el eje de Capricornio. Pero es capaz que esta infrán diga que el sol de Formosa no sirve, porque así maneja la provincia. Muchísimas gracias, señor Presidente. Dejo esto planteado con una gran preocupación que tengo para generarle trabajo a mis compatriotas. Gracias, Senador. Gracias, Senador.